Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atalga. Y el tema de la dominicanidad repite lo mismo que habían dicho todas las jurisprudencias anteriores. La de los años 2005 en la Suprema, más todas las jurisprudencias en materia de casación. En caso, por ejemplo, de fianza y unicata un solver, en donde se afirmaba que personas en tránsito es todo aquel que no está autorizado por una residencia, que la residencia es un estatus jurídico, no es una condición fáctica, es un permiso que tiene el gobierno. Es decir, la 7168 no innova nada con respecto a la nacionalidad, eso estaba claro. Obviamente, ante la ignorancia generalizada, los detractores de la sentencia explotaron esa ignorancia y llegaron a decir, por ejemplo, que la sentencia era retroactiva. Hombre, ¿qué retroactiva va a ser? Eso es así desde el año 29, cuando tú mencionas ese dato, tú no estás echando para atrás nada. Pero además, igual, si naciste en el año 60 y la legislación en el año 60 era esa, no es lo que está aplicando hoy la ley del 60, es que siempre la tuviste aplicada. Y punto, al final, no puedes quitar lo que tú no tienes. ¿Entienden? Es eso. Entonces, le dice al gobierno, el plan de regularización realiza. Está el gobierno, dice que va a, y entonces publica un borrador, se busca unos tumbasacos y una gente que nunca se hubiera trabajado con eso, y los preparan ese borrador, que es una barbaridad. ¿Cómo? Desguazando un plan de regularización. Que Juan Manuel Rosario, José Menéndez, ¡ah, qué hijo! Es lo que sabemos del tema, ya le habíamos dejado a Leónel hecho. Prácticamente dijo bravo, para que no hubiera excusa. Y entonces, ese proyecto queda en el escritorio de Leónel Fernández y Leónel Fernández no lo adopta y lo deja sobre la mesa. Entonces, ¿qué hace esta gente? Esta gente agarra en este proyecto, lo desguaza y lo desnaturaliza y hace una cosa minúscula, que es el desmadre que tenemos ahora, en donde obviamente permite que cualquier persona aplique para regularización, sin tener que aprobar absolutamente nada, y lo hace masivo, sin control fronterizo. Entonces, él tiene todo este efecto llamado. Ahí no valió nada, ahí nosotros publicamos el paso. El país hizo de todo lo que se podía hacer dentro de los términos de la legalidad. O otro sería coger el fusil para la escapada montaña de Quiqueia. Sí, eso no se puede hacer en un estado de derecho. Doctor, ¿podría hacerle una pregunta antes que usted termine este tema? Antes que no prosiga. ¿Es el tema? Sí. Ok. ¿Es el tema del 25? Bien, ok. Que no está, incluso un plazo de... Y me ha hecho una síntesis apretada sobre la cuestión de la nacionalidad en la República Dominicana. Me gustaría hacerle una pregunta antes que se vayan, por favor. Una sola, una sola. Usted, perdón, usted como abogado constitucionalista, la constitución está por arriba de cualquier ley en la República Dominicana, ¿cierto? Así es. El señor Rafi Trujillo puede o no puede ser presidente de la República Dominicana o es o no es dominicano. Es o no es dominicano. Le he hecho una pregunta y el impositor... Brevemente. Sí, brevemente. Con su posibilidad de más responder. Sí, brevemente. Brevemente. Aquí, por favor. Allá, por favor. Cualquier persona. Yo hago dudas. Sí, sí, habla duro. Bien. Señor Néstor, yo puedo hablar. Cualquier persona que sea dominicano de origen y que adquiera por Jusangri la nacionalidad dominicana, lo primero que tiene que hacer es dar los pasos administrativos para que esa condición quede aceptada en los registros públicos correspondientes. Es lo que llaman las transcripciones de las actas de nacimiento del dominicano de nacimiento en el extranjero que hay que hacer. Usted las traduce, las postillas y hace el procedimiento en la junta. Y a partir de ahí usted queda registrado como dominicano. ¿Por qué? Porque la... ¿No entendimos hasta ahí? ¿No entendimos hasta ahí? Sí, sí. Ok. Yo estoy llegando a un pasito para que todo el mundo... Sí. Entonces, ¿qué acontece con... No, el señor Rampi. Quíten a Rampi, por favor. Eso es reducir a una persona el tema. Esto es un tema muy serio y es un tema jurídico. Pero no es serio que yo se lo sé preguntar. Pero yo estoy hablando mucho más allá del señor Rampi. El señor Rampi no me importa si no se quiere. La ley. Si nosotros nos prestamos a la ley, tendremos siempre la respuesta. Sí. Si ese señor que nació en el extranjero vino a transcribir su acta de nacimiento el día X, ese es el día a partir del cual empieza a contar en términos jurídicos constitucionales su dominicanidad. Porque antes de eso ejercía efectivamente otra condición. Y en la constitución dice Rampi. Uno, uno, uno. Vamos a esperar. Está bien, está bien. A ver, algo que quiero admitir que el sector complete su opinión. Yo soy profesor hace década. No, no, está bien. Y yo voy explicando las cosas paso a paso. No, bien. ¿Sabe para qué? Para que cualquier pregunta queda cubierta ahí. Exacto. Y además para que todo el mundo entienda cómo funciona. La constitución de la república establece que para ser presidente de la república hay ciertas condiciones especiales. Empezando por ejemplo que un naturalizado no puede ser presidente. Eso tiene un origen histórico, un edicto de la época romana, por eso es vaina erudita que no vale la pena. Pero eso es una tradición muy antigua. Como usted piensa elegir de presidente un inmigrante. ¿Por qué se nos representan los valores electos de identidad nacional? Entonces, lo naturalizado no. En relación con los dominicanos, tienen que tener no menos de 10 años recibiendo aquí. ¿Cuándo se le empieza a computar al hijo de dominicano nacido en el extranjero? A partir de los 10 años de su residencia y establecer la condición de dominicano. ¿Cuándo ese señor se le transcribió eso y empezó a recibir de manera permanente? ¿Tienen más de 10 años o menos de 10 años? Es que en ninguna parte de la constitución dice eso. En ninguna parte de la constitución dice eso. Una cosa. Lo dice la ley. Está hablando el expositor, por favor. Yo lo que digo. Está hablando el expositor. Atención. Siempre he dicho. Y les recomiendo a ustedes. No se separen de la ley. La ley y el orden jurídico interno es lo que nos permite sobrevivir como nación. Puede ser mi papá, mi hermano o hasta mi hijo. Si no se ajusta a la ley, yo no puedo agarrar la ley y llorarla. Porque si la violo, inmediatamente me deslegitimo. Ese señor podrá ser Jesucristo. Jesucristo en su venida, su segunda venida. Pero si no se ajusta a la constitución, no se ajusta a la constitución. Si nosotros empezamos a acomodar cosas, donde usted empieza, no es esa donde termina. A ese señor que venga aquí y resida 10 años, que cumpla con los requisitos constitucionales. ¿Tú lo has hecho? Bien. Y todos cumple, todos cumple. Todos hemos visto el acta de nacimiento. Bien. Todos lo hemos visto. Eso ha circulado. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a poder pensar en una cosa? Bien, profesor. Bueno. Me invito, por favor, a que se sientan. Para poder continuar con la actividad académica. Le invito, por favor. ¿No se va a ir usted? Yo también se va a ir. No me acuerdo. Le invito, por favor. ¿Sí? No, no. Por favor. Por favor. Por favor. El tiempo, por favor. Por favor. Este es un debate y un análisis académico. De formación académica. Y hay ideas contramuestas. Y tenemos diferentes divergencias, muchas veces. Eso es precisamente lo que enriquece este debate. Y este curso. Yo le quiero pedir al doctor Juan Castillo Bataleón. Que, por favor, termine su ponencia. Yo le quiero rogar en nombre de todos. Y vamos a pedirse lo por favor. Que termine su ponencia, por favor. Y él va a terminar. Hay que robarle canciones. Por favor. Por favor. Esto es un excursos de tipo jurídico-histórico. Esto no es opinión. Disculpen. Si usted es cierto que tiene. Le puedo decir. Disculpe para ir ahí, por favor. Y continúe. Vamos a continuar. Como le decía. En el año. En el año 2004. ¿Ya estamos en el 2004? 500 años de historia. En el año 2004 empieza la discusión acerca de definir todos estos problemas que tenemos. Primero con un parco jurídico migratorio adecuado. Una realidad socio-histórica que se ha acumulado. Que lo hemos apretado en una hora. Y ustedes ven como fue. Y empiezan las discusiones. Y empiezan las discusiones. Y empiezan las discusiones. Y vamos con la ley. Esa se la debemos. A José Miguel Valle. Un invento del siglo. O una constancia de nacimiento. No una declaración de nacimiento. Una constancia de nacimiento. Pero del hijo o hija. De extranjero no residente. Él le puso entre paréntesis. De color rosado. Por eso ustedes dicen que. La constancia rosada. Es por eso. Con ello se preserva el derecho fundamental del niño a su identidad. Matado. Entonces nosotros metimos eso ahí. Con respecto a una situación de facto. Que es la situación de permanencia. En el territorio nacional de muchísima gente. Que estaba en condición migratoria irregular. En el artículo 151. Se estableció. Que el gobierno haría. Un reglamento de aplicación a la ley. Y en los siguientes dos meses. Que se empezaría. Recordarle el reglamento. Y luego. En los seis meses siguientes. Un plan nacional de regularización. Con cuatro parámetros. Que tenían que ver con tiempo de erradicación. La prohibición absoluta. La que hiciera por contingentes masivos. Que era individual por familia. Y eso queda ahí. Pero en el gobierno de los ocho años siguientes. Leónel Fernández. No hace absolutamente nada. Mientras tanto. En el trayecto. Hay una cantidad. De. De modificaciones. En el sistema jurídico. Que se han ido asentando. Entre ellas. La creación de una vía jurisdiccional. Del reclamo de protección. Con tutela. De derechos fundamentales. Que hay en el curso de amparo. Eso es así. Y entonces en amparo. Ese derecho fundamental. Que es la identidad. Empieza a ser pedido. Por estos hijos. O descendientes de migrantes. De toda esa situación. Que ya expliqué. Antes de los medios. Allá ustedes entienden. Que fue lo que pasó. Y hay una situación. Yo lo que quiero decir. Que hay una situación jurídica. Y humana. No nos gusta. Pero es así. Está ahí. Ok. Algunos jueces. Rechazaban. Estas acciones. En el sentido de razonar. De que la ilegalidad. Otro puede generar un derecho. Pero otros decían que no. Porque el interés superior. Del derecho a la identidad. Blablabla. Y ordenaban a la junta. Entregar eso. Y la junta. En el año 2012. Dicta una resolución. Que dice que prohíbe la entrega de eso. Entonces eso a su vez. Es demandable. De amparo. Y no sé. Como en la constitución. Del año 2010. Se estableció. Tribunal Constitucional. Ahí se. Se conforma el Tribunal Constitucional. En el 2011. Que vota su ley de análisis. En el 2000. En el 2000. En el 2010. O en el 2011. Que es la ley 137. O en la ley orgánica. El Tribunal Constitucional. El procedimiento constitucional. Y ahí se regula. Entonces. De nuevo. Y ya de manera. Más que se ve. Como el recurso de amparo. Las sentencias de amparo. Son recurribles. En un. En un. En lo que llaman en revisión. Y la competencia. Para conocer de las revisiones. De las sentencias de amparo. Terminen en el Constitucional. Y de los ciertos de casos. Que hay. El Tribunal Constitucional. Falla el primero. Y le da. Una. Interpretación extensiva. Es lo que le llaman. El constructo. De la. Efectos. Que intercomunia. O intercomunis. La sentencia. Es decir. A toda situación similar. Se le hace común. Ese intercomunis. ¿Sabes? Común. Y es la sentencia. Juliana de Guis. Que es la sentencia 168. Mientras tanto. El tema de la regularización. Que él mencioné. Todavía no se ha resuelto. Es decir. Más de fondo. Está ahí. Más el tema. De qué vamos a hacer. Con toda esa gente. Que estaba sentado. En el libro de acta. Del Estado Civil. Atención. Habían sido asentados. Por funcionarios. Públicos competentes. Oficiales del Estado Civil. Nombrados. Con una persona. Y en donde. Los declaran. El hecho del alumbramiento. Había realmente acontecido. El niño. Niña. Había nacido. Y los documentos de identidad. Presentados. Por. Por. Por los declarantes. Y correspondientes a los padres. Eran la única irregularidad. Porque no se trataba de cédula de entidad. Sino de documentos. De documentos. De documentos. De documentos. Median Travel Tax. En Multiservice. Con más de 16 años. En los servicios de reclamación de impuestos. Taxes individuales. Y de negocios. Garantizamos el mayor reembolso. Garantizamos el mayor reembolso. Porque somos agentes autorizados del IRS. Median Travel Tax. En Multiservice. Venta y reservaciones de boletos aéreos. A toda parte del mundo. Y en tu línea preferida. Pregunte por nuestros planes vacacionales. Con plan de pago para toda la familia. Visítenos en el 130 Monroe Street. En Link, Massachusetts. O llámenos a nuestra oficina. 781-581-2117. O al celular. 617-335-5853. Median Travel Tax. En Multiservice. Un estilo de servicios para usted.